Me fascina El estar a tu lado Me fascina Que me hagas sonreír Me fascina El calor de tus manos Y el modo como logras Que me sientas feliz Me fascina Tu modo de acercarte Cuando quieres Que estemos más allá Me fascina Si mi amor me fascina El cariño Que me has podido dar Me fascina Que me cuentes tus cosas En esa forma simple Sin pretender fingir Me fascina Me fascina Estar enamorado Y entregarme Tan solamente a ti Me fascina Que me cuentes Que me cuentes tus cosas En esa forma simple En esa forma simple Que me cuentes tus cosas Y entregarme Y entregarme Me fascina Mi Y entregarme Gracias.